Música Buenas tardes, Meridiano Interactivo está en el aire. Yo tengo mucho tiempo en el ejercicio periodístico, tanto tiempo que conozco además a toda la gente importante de aquí de Magorís, comerciantes, empresarios, políticos. Dice un refrán que se conoce el cojo sentado y el ciego durmiendo. Pues yo conozco el cojo sentado y el ciego durmiendo aquí de Magorís. Yo sé aquí quién es quién. Yo conozco al empresario Eufemio Vargas desde que era un pequeño comerciante de ahí, de la calle Castillo. Tenía su negocio en la Castillo entre la Avenida Libertad y la Agostos. No le conozco cuando estaba en Pueblo Nuevo, pero lo conozco ese día ahí. Yo conozco a Eufemio Vargas, puedo decirlo. Y desde esa época hay una relación, no comercial, sino de amistad. Y yo puedo decir que Eufemio Vargas es un hombre comedido al momento de expresarse. Al momento de hablar de cualquier tema es un hombre comedido, que mide las cosas antes de decirla, que piensa antes de hablar. No habla para pensar, sino piensa para hablar. Y usualmente los juicios que emite son consecuencia de análisis profundo que él realiza hacia su interior, antes de esterilizarlo. Por eso, hoy a mí no me extraña una postura que tiene Eufemio Vargas. Sobre el caso de la carretera Tabalero, que lo han puesto de mojiganga, dice él, que lo han puesto de relajo. Y él dice que ahora entiende por qué los grupos populares a veces se exceden en sus demandas. Y adoptan posturas enérgicas, radicales, y él dice que él siente en carne propia. ¿Ahora por qué? Porque de Eufemio se han burlado. De Eufemio y del Comité de Atabalerencias Ausentes. Las autoridades de este gobierno se han burlado. Lo han puesto de mojiganga. Así fue que me dijo Eufemio esta mañana. Yo conversé con Eufemio hoy. Y yo les traigo una entrevista que le hice Eufemio. Y realmente a mí me apena mucho que gente de tanto valor sean puestos en esas condiciones y cambien de una forma radical la forma de pensar, porque lo han obligado a eso. Vamos a ver la entrevista con Eufemio. Yo deserté ya del Comité para luchar por la carretera de Atabalero, porque creo que eso va a afectar a mi salud en vista de los incompetentes y responsables que son las autoridades del gobierno que han venido para arreglar dos derriques que hay, que pueda haber una matanza de un momento a otro. Ahora más que vienen las patronales de Atabalero, se supone que va a viajar mucha gente, gente que viene fuera del país, vienen a las patronales. Entonces, en vista de esa irresponsabilidad, yo dejo que otro coja la lucha, porque yo no puedo arrabalizarme. Ellos lo que me quieren llevar es a que nosotros arrabalicemos con huelga, con tirar piedras, con quemar goma, y nosotros no vamos para eso. Por lo tanto, si otro quiere hacer, lo que lo haga, pero yo no voy a llegar a eso, porque el viceministro y el ministro de Agricultura de Obras Públicas quieran que yo lo haga. Es una situación desesperante. Hay que ver cómo que está el peligro que está todo el que camina para allá, porque el que se va por esa furnia que hay no tiene vida, eso se pierde. Y es lo que repito, ahora va a cruzar mucha gente por ahí, y yo lamento que vaya a pasar algo, como digo, ellos serán los culpables de lo que pasa. Pero además no es de mí que se han burlado nada más, se han burlado del señor gobernador que lo hicieron subir allá con el señor senador a ellos decir que todo estaba bien ya. Y entonces le han incumplido al senador, le han incumplido al gobernador, le han incumplido a la comunidad, ya estaba bien, y me han incumplido a mí. A veces vienen, no, cada 12 vamos a chequear una mina, cojo para allá a chequear la mina a la 12. Para nada, porque le enseño la mina, busco el permiso de medio ambiente y todo, y no lo hacen. O sea, es como una chalatanería que tienen conmigo, y yo no soy mojiganga de nadie. Pura y simplemente, Eufemia dice que no es mojiganga de nadie. Y yo respaldo ese pronunciamiento responsable de Eufemia. Y lo respaldo porque yo conozco a Tabalero. Yo he ido mucho a Tabalero, yo conozco esa zona, una zona productiva, de gente buena, seria, que hay un elevado porcentaje de tabalarenses. Que ha venido a San Francisco de Macoriza a trabajar. Ese es el pavo que le dan. Bueno, pues para terminar con el asunto de Tabalero. Esa es una comunidad productora de cacao, de café y frutos menores, plátano, gineo, de todo. Y paga sus impuestos. Y el trayecto, el pequeño tramo que hay que reparar, no es ni siquiera 500 metros. Pero la carretera, que son 15 kilómetros, la dejaron hasta 10. Faltan 5 kilómetros. ¿Por qué hacen eso? No sé. No les da el dinero, no alcanza el dinero. No les parece al encargado, al jefe de eso, de dar la oportunidad a que la gente les reclame. O demandar que cumpla con su contrato. Entonces, ese tipo de cosas es lo que provocan reacciones adversas como la de Ufebio Vargas. Que repito, me extraño mucho una postura tan radical porque Ufebio es un hombre comedido. Pero carajo, hasta la belleza cansa, dice José José. ¡Gracias!